El principal recurso de extracción en la zona es la merluza del sur, querida por todos pero cuyo valor de comercialización hoy está por los suelos, principalmente por el poder comprador español. Los pescadores de Caleta Anahuac saben que tienen que tomar medidas urgentes y hoy evalúan acciones para saltarse a los intermediarios y otorgar un valor agregado a sus productos. Estamos implementando una planta de proceso en la Caleta Anahuac que muy pronto va a estar ya dando sus primeros pasos porque entendemos que hoy día no se puede vender como se está vendiendo, hoy día hay sobre todo una caída de mercado, la gente necesita cada día poder consumir con valores agregados que es lo que nosotros queremos entregar. Hoy día nos ha sorprendido gratamente todo lo que han expuesto aquí hoy en la mañana, por lo tanto creo que somos parte fundamental en esta cadena y en este tipo de proyectos que se quiere implementar a través de la Fundación Chinquihue. El nodo tecnológico de Fundación Chinquihue está apoyando al sindicato en aumentar la competitividad y para ello ha desarrollado una serie de iniciativas, asimismo también a otros grupos pesqueros que están en esta misma situación. Así por ejemplo hoy se dictó el seminario que busca entregar elementos de valorización de la producción pesquera. Uno parte abordando una cadena de valor, en este caso nosotros estamos abordando lo que es la cadena de valor de la Perluza del Sur, cuando hablamos de cadena de valor estamos hablando desde el pescador, la embarcación, el transportista, el proveedor, la empresa, el exportador, esa es la cadena de valor del recurso. La mayoría de nuestras temáticas están abordadas a entregarle herramientas a esta cadena para que ellos puedan mejorar la producción. Ahora, la mayoría de los temas que ustedes pueden ver hoy día son temas transversales, no cuidar alimentar, la importancia de los productos del mar, la promoción al consumo, son temas que atraviesan obviamente el sector de mersales. La promoción de productos del mar es un eje transversal en esta apuesta. Tenemos 12.000, 14.000 kilómetros de mar, la importancia de nuestro mar es significativa, somos uno de los países más importantes del mundo en producción de salmón, en chorito, exportamos gran cantidad de jurel, pero sin embargo nuestra tasa de consumo es inferior y muy inferior a los países obviamente que tienen menos pescado y consumen más. Entonces yo creo que ese es uno de los temas, país que se está trabajando, que es el tema de cómo en cierto modo consumimos más pescado y con todos los beneficios que eso implica. El nodo tecnológico pesquero artesanal de Fundación Chinqui Hue trabaja además con otros actores de la cadena productiva y de comercialización.